Alma miña, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren Tus miradas rondarán ansiosamente por la gente que pasea en el ande Y en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que miran el reloj El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes corazón Cómo quisiera abrazarte, cómo quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede más A mi lado está el invierno, soy tristeza, soy infierno No me esperes nunca más No me esperes esta noche, no me esperes corazón Cómo quisiera abrazarte, cómo quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede más A mi lado está el invierno, soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más